Buenas, continuamos con una misión secundaria, Clases de Grima. Para poder realizar esta misión, tendríamos que haberla activado durante la misión principal Flores Rotas y aceptar dar el entrenamiento a Rosa. Tendremos que esperar 24 horas después de haber aceptado la misión para poder continuar. Rosa no está en casa, nos reunimos con ella en el puente indicado en el mapa. Elfgaardian Regiment siempre acompaña a tus camas? Siempre. Es para tu protección, Rosa, de Dios. La gente aquí nos odia. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para ellos? Pero suficiente con eso. Soledad, puedes dejar. Pero Su Excellencia, Ambassador Bar Atra, dijo eso. ¿Y esta Excellencia está diciendo eso? ¿No se reconocen él? Este es Geralt de Rivia, el mejor swordsman que el norte ha visto. Estoy segura con él. Ahora, marcha, rápido. Left, right, left, right. Finalmente. Vamos, Geralt. Tengo algo que quiero mostrarles. Nosotros debíamos entrenar, no ir a una camada. Lo sé, Geralt. Ahora, parla de arreglar y vamos a ir. La seguimos. No. 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 ¡Suscríbete! Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. Listen, I'd really rather not hurt you. Stop patronizing me, or you'll be the one to get hurt. Now on guard. Oh, come on! Ow! Ow! Stop! I yield! You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. All right. What's next? We should return. Just... forgive me, Geralt. I know this might sound awkward. But would you mind turning around for a moment? My corset has shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Shit, she ran off. Anything happens to her, Varhatra will kill me. Need to find her. Yours Austar. Can't be far. Can't be far. ¡Suscríbete! No lo ap céleos. No es una sorpresa que la crocod decide aigator porque todos clients están at응ados. Pero sin esto hará siendo chistesos. Creo que ha blanezado la pu NASA, ahora mide. Ahora aproveites, si se reloj sea debajo. ¿Qué es lo que se puede? Perdóname, m'lady. Lo siento. Es tu turno. Vámonos como tu amigo. Vámonos. Vámonos a otro lado. Lucas y Cope. Debo recordar esos nombres. Y cuando el emperor tomará Novigrad, voy a encontrarlos y les pagar. No te preocupes. No te preocupes en el final. Ellos levantaron sus manos contra mí. Eso es suficiente para tener esa mano lopped. ¿Y te preguntan por qué los ciudadanos odiaban Novigrad? Pensaba que estabas diferente de otros Nordlings. Que entiendes nosotros. Nuestra sensación de justicia. Veo que estaba equivocada. No te preocupes. No te preocupes. Adiós, Geralt. Y buena suerte en el camino. Misiones completadas. Saludos, suerte. Y nos vemos en otra. Misiones completadas.